¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloqui los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tal Innocence. A Plague Tal Innocence A Plague Tal Innocence Fue devorado por algo, no saben por qué cosa. Y volvemos enseguida a lo que es nuestra casa. Nos llegamos a la sorpresa de que las tropas de la Inquisición estaban intentando buscar a nuestro hermano. No salió muy bien la cosa porque mataron a nuestro padre. Nosotros estamos actualmente, por eso estamos en pausa, estamos escapando con nuestra madre y con Hugo de la mano. Están insistentemente buscando a nuestro hermano y no sabemos el por qué. Como les digo, debe ser algo de trasfondo de lo que es la historia de este juego. Pero bueno, actualmente lo que es Amicia tenemos a nuestro hermano en la mano y nuestra madre enfrente escapando de este lugar y evitando lo que es las tropas de la Inquisición. Sí, 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 querida, te sigo, te sigo. Nosotros podemos dar instrucciones a nuestro hermano aparentemente. Recién ahí en la pantalla estaba diciendo de cómo hacerlo. Creo que es con el... Ahí le dije que se quedará quieto. Y si quiero que venga para acá... Ahí está. Bien. Es una mecánica que venimos aprendiendo ahora. ¿Nuestra madre? Allá está nuestra madre. Pará, pará, flaco, pará, pará. Ok, las tropas de la Inquisición. Ahí hay uno. Permanece agachado para no hacer ruido y escóndete en las hierbas saltas para... Bueno, no se ha detectado básicamente. ¿Dónde está nuestra madre? Está enfrente de nosotros. Ahí enfrente hay un soldado. No sos muy buen guardián, hermano. Si estás esperando para... ¿Quién es? El guardián. ¿Cállate la familia bien? Dice que ha visto a los niños que crean. Sí. El pequeño ama flores. Yo lo he llevado a él. ¿Los flores? Puedes hacerlo mejor que eso. ¡Tállelo! Más seguro que te te dice todo lo que sabe. Por favor, no. ¡Muy bien! ¿Nuestro hermano? Está ahí. Callate la boca, pendejo. No hagas ruido ni nada. Ahí enfrente está nuestra madre. ¿Qué tiene? Ah, es la colita de pelo. Pensé que tenía un carcaje en la espalda. Nada que ver. Ah. ¡Shh! 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 No se dio cuenta que estaba pasando para atrás. ¡Papá! 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 ¡Tensé! ¡Papá! ¡Sí! ¡Espacio! Para hacer más... ¿Qué? Sigilo. Mantén pulsado... Ah, para lanzar proyectiles. No, esto es el... Pará, ¿qué onda? ¿El secundario? ¿El primario? No, no me queda claro. Pará un cachito. Acá no tengo piedras. Estos son especias y esto es una... Bueno, es como un coso para comer. No me queda muy claro qué mierda es. No sé, es un coso raro de tela. Mantén pulsado. No sé cuál tecla me dice. A ver. Claro, si no agarro las piedras que tengo atrás mí yo no voy a poder tirar nada, obviamente, ¿no? Allá agarramos piedra. ¿Cuántas agarraste? Tres en total. Clis secundario... ¡Agachate, boludo! Boludo. El sonido de tu onda llamaría la atención. Material... No, clis secundario no. ¿De la mano? ¿Cómo mierda? No puedo. ¿Cómo mierda? ¡Ah! Ahí. Bien. Ahora sí le agarramos un poco la mano. Bueno, me pegan un poco soberanamente las bolas el apuntado automático que tiene este juego. Por más que lo tengo deshabilitado, es como que es imposible, boludo. No lo puedo sacar. Tirala, dale. Ah, ¿tengo que dar clip de Mario? Sí. ¿Y no escucharon a mi madre hablando? Ah, pero son tremendos sordos, boludo. Los guardias, la verdad que... Mucho que desear. Vigila tu entorno y lanza proyectiles a objetivos de metal para distraer a los enemigos. Bien. Para allá. Pará, acá hay más piedras, mirá. Agarrá las piedras estas. No, 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 no. Pará. Que luego me lo explica después... Primero hay que salir acá. ¡Ve careful! ¿Qué carajo? ¿No lo podés matar por atrás? Bueno, hay un cuerpo en el piso. No me voy a meter con esa gente. Son bastante peligrosos. ¿Dónde mierda? Ah, hay más piedra. No puedo ir, madre. ¿Qué se tomó? ¿Has tomado un jarrón? Mantén pulsado... Tabulador para abrir el menú de selección. Ajá, ajá. Jarrón. Seis. ¿Y qué, lo tiro? Mantén el pulsado... Bla, bla, bla... Para apuntar y... Pulsa aquí primero para lanzar el jarrón. Contra... ¿Un qué? Una superficie. Los enemigos resaltados en blanco... Oirán el sonido del impacto... Y los que estén más cerca... Se pondrán... A investigar. Bueno... Eh... Para un poquito. Ah, 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 ah... O sea, los que están en blanco... Se pondrán a investigar. Ese se va a poner a investigar. Entonces, vení flaco. Ponete por ahí. Andate. Andate, dale. ¡No! ¡Me vio! ¡Guacho podrido! ¡Mierda! Me part... ¡Uh! ¡Chao, Amicia! ¡Que pases bien! A ver ahora, querido. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora sí lo pudimos extraer. ¡No, no, no! ¡Está caldo! ¡Puede mi mano cerrada! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, flaco, no hagas ningún... Alboroto. ¡Es que carajo! ¡Mamita! ¡El cajón en la pared! ¡Sí! ¡Hugo! ¡Estoy sorry! ¡Sino que estabas miedo! ¡Pero si vas a entrar ahí, puedes abrir la puerta para nosotros! ¡Eres el único que lo puede hacer! ¿Estás detrás de ahí? ¡Eres concentrado en la puerta! ¡Eres un joven joven! ¡Lo pruebas a mí todos los días! ¡Y Amicia se va a dejar de la mano de tu mano! ¡Eso puedes rápidamente entrar! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Toda la presión al pendejo! ¡Oh, qué la parió! ¡Uh! ¡Puede gatear por los espacios pequeños! ¡Pulsa Q! ¡Para pedirle que pase! ¡Está fuerte! ¡Ok! ¡Tenemos una mascota! ¡Tenemos una pet! ¡Bien! ¡Bien, pendejo! ¡Dame la mano! ¡Dale mamá! ¡Beatriz! ¡Avance! ¡Merci! ¡Merci! ¿Dónde? ¡Puede! ¡Ah, son tremendos ciegos locos! ¡Dejate de joder! ¡No le puedo lukear a nada! ¡El loco muerto ahí! ¡No voy a correr! ¡No voy a hacer nada! ¡Sí! ¡Te estoy siguiendo desde que salimos de la casa boluda! ¡What! ¡Pendejo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Amicia! ¡Tienes que ayudarte la próxima vez! ¡No! ¡Pero despegue! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡¿Qué pasa con él?! ¡Un ataque! ¡Escúe mi voz, Hugo! ¡Sabe cómo funciona esto! ¡Mos ojos! ¡Mi cabeza! ¡Escúenme! ¡Suscríbete! ¡Pensá de la lluvia en la que respiras! ¡Y se despegue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tiene el pendejo, boludo? ¡Mamita! ¡No podemos quedarnos! ¡Déjame un poco de tiempo! ¡Y se va a dejarlo! ¡No creo que sí! ¡Entonces, vamos a continuar! ¡Curidio, mi hermana! ¿Qué carajo tenés, hermano? Este pendejo va a ser importante en la... En la historia. Por eso lo quiere la Inquisición. Por algo lo quiere, no por ser un buguricito inofensivo. ¡Qué carajo! Para allá no hay nada para eltear. ¡No! ¡Abáchate! ¡Estás haciendo demasiado ruido! Sí, 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 sí. Quería echar la puerta aquella, pero ya veo que no vais por ahí. Dale, placo. De nada. Es bastante cortés el pendejo, no me puedo quejar. Gracias, de nada. Pará, pará, pará. ¿Dónde está nuestra madre? Hay jarrones. Hay robots over there. I could cross, make a diversion. ¿Alone? Yes, you would have more time. Hay jarrones. O sea, dejamos el pendejo acá. Puedes pulsar Z para pedirle a Hugo y a Beatriz que se queden donde están. I can let you know when it's all right. Bien, este loco cuando se dé vuelta vamos a pasar para el otro lado. Usamos un jarrón para distraer y le pedimos que vengan corriendo como unos desaforados. Ya tenemos un jarrón en el inventario, bueno. ¡Flaco! Acá lo tenemos seleccionado. Pará, píste en el inventario. Sí, ya sé, pelotuda. Pará, andá para allá, flaco. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos, venga, venga, venga! Agarramos un jarrón de eso. ¡Vamos, vamo, vamo, dale! ¡Dale, pendejo! ¡Vos, la madre! Radio desinteresada. Dale, pendejo, dale, pendejo. ¿Lo guardia? Dale, guacho. Vení, dame la mano. No hace. Vení, dame la mano. Seguime. No te voy a hacer nada. Otro cuerpo, vamos ahí. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está el guardia? No lo veo, boludo. ¡Ah! Ya me apunta. A ver, flaco. Ahí se me fue la flecha amarilla. ¿Dónde está la flecha amarilla? Ahí apareció de vuelta. O sea, cuando aparece la flecha amarilla quiere decir que este loco va a alertarse, como quien dice. No se alertó, la conciencia, vos. Tengo que buscar otro jarrón más acá atrás. ¿Dónde está el otro? ¿Se fue el flaco? ¡Ay, no, mierda! ¡Ay, mierda, 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 mierda! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Dale, flaco, andá para atrás! Acá hay otro jarrón. A ver si lo puedo agarrar acá. Sí. Gracias. Y ahora tengo que calcularle un poco el espacio donde lo voy a tirar para que... ¿Cómo es para llamarle la atención a este loco? ¿Cómo mierda hago, boludo? Pará, 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 pará. No sé si es para acá que la tengo que tirar, sinceramente. A ver. No sé, quedate por ahí, a ver. Ah, acá hay piedra, boludo. Y a ver si lo puedo distraer más para allá. Andá para allá. No creo que pueda. No, ni un pedo, boludo. ¡Mierda! ¿Se complicó? ¡Ay, me vio, me vio, me vio, me vio! ¿Cómo carajos lo vas a sacar de acá, boluda? No, no me queda claro cómo carajos. ¡Ah, claro! Pensé que teníamos que ir por aquella puerta. Qué idiota. Flaco, ¿dónde está el pendejo? ¡Ugo, dale! ¡No! ¡Qué pendejo del orto, boludo! ¡Ah, flaco! ¿Qué pasó? ¡Haz que apagado a Hugo! Boludo, le podría haber metido un piedrazo en medio de la cara. Ahí va. Ya les traje tirándole una piedra a la armadura esa. Y ahora tengo en la mano a Hugo para llevármelo junto conmigo. ¿Está conmigo? Sí, bien. Genial. Pendejo del orto, loco. Se me quedó. Uy, ¿por allá hará algo para despejar? ¿Qué te creen? Y están todos caminando tranquilos ahora, como si no pasara nada. Ok. ¿Me vas a contar qué carajo pasa, loca? ¡M разработad! ¡Muza! ¡Muza! ¡Amycia, tienes que tomar a tu hermano a Lorentius! ¿La doctora? Sí, me ayudó a tratarte a Hugo. Se va a mirar a ti. ¿Y qué? Tienes que venir. No necesitas a mí, señor. ¡Pero te necesito! ¡Te necesito! Yo quedo, flaca. Me voy, porque se va a pudrir todo. ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete al río! ¡Te llevará a Laurentius! ¡Mamá, no! ¡Chao, madre! ¡Corre como un condenado, boluda! ¿Dónde está mamá? Insertada en la puerta, boludo. ¡Uy, boludo! ¡A la mierda! Tiene una muy mala putería. ¡Mierda! ¡Ay, atrás mío hay uno! ¡Mirá, se ve la lámpara, boludo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Trabajo! Conciencia, no me voy a dar vuelta porque atrás mío hay uno corriendo pegadísimo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dale, boluda, corre! ¡Amicia, por favor! Ahí se quedó atrás el que me estaba siguiendo. ¡Creo! ¡No, no, no! ¡Hay algo en la mesa, Amicia! ¡Carajo, boludo! No sé qué pasa con este pendejo pero es algo muy importante por lo que veo. ¡No! ¡Nos tenemos que perderlos! ¡Oh, no! ¡Están todos los lados! ¡¿Por qué?! Ya sé que está por todo el lado. ¡Ay, mierda! Y ahora... ¡Lol! Así como de nada, pasamos el segundo acto. ¡La venezuela! ¡La venezuela! ¡La venezuela! ¡La venezuela! ¡La venezuela! ¡La venezuela! ¡Debe ser un pueblo obviamente! ¡En la que te metiste flaca! ¡Hugo! ¡Hugo! No, 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 no. Y bueno, el pendejo estuvo todo su día encerrado, es la primera vez que se baña en un lago, bueno, río, lago, arroyo, no sé cómo llamarlo. ¿Puedo pasar por acá? ¿Qué hay ahí? ¿Piedras? ¿Hay piedras? No, es una cuerda, igualito. ¡Ah, loquito! ¿Empezamos el segundo episodio bastante movido, eh? Bueno, escapando de la... Mamá y papá ya son historia, flaco. Así que yo que voy empiezo a crecer rápido porque estamos en el horno. No tenemos ni pesteras idea de qué carajo tiene, loco. Arrasaron con toda la aldea? No me parece que haya gente viva acá. Hay olor a gente muerta. Se escuchan boscas y esas cosas. Y cosas para lutear acá, no sé si voy a... Ah, caballos. Ah, claro, el pentejo capaz que nunca han subido. Había un caballo, boludo. Le da un poco de miedo que se limpie la de... que relinche, como quien dice. No puedo pasar con espacio acá, te voy a dar toda la vuelta. Ah, loco. Amicia, por favor. Media pila. No, no puedo pasar por acá. Yo calculo que es por acá adentro. Hugo, no ahora. Pero... No toques a ellos. Están todos rotos. Pero estoy hungry. ¿Cómo puedes pensar de comida ahora mismo? Sí, si te comes una de esas... El pendejo está todo contaminado. No sé, tiene algo. Seguro que tiene algo. Si se come alguna cosa podrida, no creo que le haga nada. ¿Qué es eso? Sí, el ruido de moscas es por los pescados podridos que tengo ahí atrás. Acá no hay nada. Es por allá. Quiero chumir acá, si hay algo. ¿La gallina, loco? ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, cualquier grano caja en el piso, la gallina le viene bien. Come hasta tierra, con eso le digo todo. ¿Dónde hay gente, pelotuda? No hay nadie. Están todos muertos. Seguro que los agarraron a todos, o los mataron, o los vayan a saber a dónde mierda los metieron. Estoy mirando más o menos por alrededor del escenario a ver si no hay nada para meterte. ¿Por qué? Por favor, esperen. ¿Madame? Ah, hay gente. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos parecen miedo. Y sí, boluda. No te van a ayudar. Esto sería las afueras de nuestro... Como quien dice castillo entre paredes y... Porque era una casa, en realidad, no era un castillo. ¿Para allá o para acá? Allá está cerrado, creo. Darme una vuelta por acá, a ver. Acá hay otra puerta más para tocar. ¿Quién anda acá en la vuelta? ¿Dónde se fue el pendejo? No, el pendejo se fue golpeado a una puerta. Bien guacho, bien. Impetuo, impetuo explorador. Ah, mierda. ¿Por dónde carajo? Esta también la puedo golpear. Nadie me va a dar pelota. Nadie me va a dar pelota acá. Nadie me va a dar pelota acá. Y porque está la Inquisición en la vuelta. Muy probable que crean que los van a venir a matar. Si los ayudan. Bueno, agarraba por acá, pero me parece que es para la izquierda. Por el otro pasillo que estaba ahí atrás. ¿Qué carajo? ¿Hay más puertas que pueda golpear? No, no creo. ¿Y esto? Bien, se conecta allá atrás. ¿Esto qué es? No, no es nada. Es un banco caído. Pensé que eran piedra. Igual de piedras estoy full, creo. ¿Cuántas puedo llevar? No, me dice. Tengo cinco. Creo que puedo llevar seis máximo. Y la onda no la puedo usar todavía. Por algo será. O una de dos. ¿O le tiene miedo al pendejo? Que como hijo de Lord o no sé. O de Feudo. No sé cómo llamarlo. ¡Vamos aquí! Eso significa que hay personas enfermas en estas casas. No toques a nada. Oh. No pueden ir fuera. Es más serio que eso. Significa que pudiéramos encontrar la enfermedad. Así que no dejan de correr alrededor. Ok. Sorry. Vos, mi hija. Tratalo con un poquito más de cariño. Hay un fuego aquí. Se perdió toda la furniture. La peste se expande. Y el pendejo debe ser clave en esto de lo de la peste. Probable. Para allá. Está cerrado. Para acá. Está cerrado. ¿Qué carajo le preguntó? ¿De la manzana? Está contaminada. Es por eso que todos están escondiendo. Bueno. Tiene explicación. No es por nosotros. Allá escucho ruido de gente. Onda. La plaza. Están colgando a uno. ¿Están colgando a uno? No. ¿Están colgando a alguien? No suena como un colgando. No. Están quemando a alguien. Están quemando a alguien. El dedo a pelo quemado debe haber acá. ¿Qué te digo? Mirá. ¿Qué te dije, boludo? Buen Dios. Bueno. Tenés hambre y tenés para comer. ¡Tú! Estoy pregunto a ti. ¡Vá a tener ayuda! Bueno, estaré listo. ¡Vamos al resto de ellos! ¿Qué? ¡No! Espera, solo estamos buscando a alguien. ¡Y tú encontraste a él! Es tu maldita música lo que les trajo, ¿eh? Esos verdes verdes que invaden nuestra iglesia. Esos filhos que atacaron a nuestros hijos en sus sedes y les dieron la cosa blanca. Pero ahora has encontrado a Conrad Malfour. Y te digo. Este es el último village que infectarás. Amicia. ¿Qué? Corre, dale, loca. Loco, ¿vamos a estar corriendo todo el juego? ¡Mierda! ¡Tenla para acá! Estaba leyendo los subtítulos. ¡Carajo! Allá hay más gente que tengo que hablar acá. ¿Dónde? ¡Dale, boludo! Cerrá. ¡Uy, mierda! ¡Oh! Me veo, me veo, me veo. Pará, 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 pará. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Mierda, está allá arriba! ¡Ah! ¡Mierda, no lo había visto! ¿Qué carajo? Pará, flaco. Quédate quietito ahí. Andá para ahí. ¡Dale! La gente cree que nosotros somos la peste, boludo, cualquiera. Eso está cerrado ahí. Dale, pelotudo. ¿Qué tiene tremenda asada? Tiene una asada en la mano. Vení, pendejo. No te saco. ¿No le puedo pegar un guascazo en la cabeza? Dale. Cero ruido, cero ruido. Dale, pelotudo. ¡Dale! ¡Bien! Igual no fue para donde tiré la piedra. ¿Qué carajo? ¿Cuántas piedras nos quedan? Nos quedan cinco piedras. ¡What the fuck, boludo! ¡Mierda! ¡Ay, no veo nada, boludo! ¿Dónde hay gente? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, boluda! Lo perdimos. ¿Por qué están haciendo eso? Ellos creen que nos hemos traído el malo con nosotros. Tenemos que encontrar la forma de salir. ¡Vamos a puse! ¡Sí! Ok. ¿Cómo carajo tiene el pendejo tanta fuerza como para coger esa caja? ¿Tiene ruedas, cierto? Gracias. Pronto. Subimos, vamos. Está lleno de mosca, loco, por todos lados. ¿Está todo podrido? ¿O hay gente muerta con olor a pelo quemado? ¿O está toda la comida podrida alrededor? Si tienen hambre, gurise, están en el horno. Así de simple. ¿Qué onda? Acá hay algo. ¿Qué es eso? ¿Un jarrón? No, piedras. Agarraste una piedra. ¿Y por acá? No. ¿Por dónde mierda? ¿Más piedras hay acá? No, estos son... Sí, es piedra, pero estoy topeado. ¿Y por dónde? Por acá. Esa tela tiene algo que ver. ¿Qué carajo fue eso? Hizo como un amague. No sé qué hizo así con el... Ah, hace tipo un charge cuando aprieto espacio corriendo. Tiene que ser acá. ¿Esta puerta? No, no es esta puerta. Encontramos una cadena y una caja. O sea que va a servir para poder... ¿Verdad? ¿Tienes una idea mejor? Este, sí, usar la mano. A ver si llego. Hasta el pendejo me dice que no use la onda para poder, este... ¡Loco! ¡El apuntado automático me tiene podrido! Dale. Mierda. Mierda. ¿Es para atrás o para arriba? No, esto debe ser para allá. Para la parte donde está la... La tela esa blanca colgando. Dale, querido. Dale, querido. Empujá con fuerza. Estás todo podrido. Este pendejo que está todo tomado. Y nosotros, no sé. Perfecto. Muy bien. Subimos. Arriba, arriba, arriba. Dale, guacho. Muy bien. Y vamos a tener que seguir corriendo. Porque, no sé. La gente desapareció. La inocencia del pendejo. Pobre hilo. Dice. Sita. Corre, 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 corre. Mierda. Cá, 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 cá. ¡Eli! ¡Cállate! No. A conciencia, pendejo del orto. ¿Pero cómo, mierda, subo? ¿Cómo, mierda, subo? ¿Pero cómo, mierda, subo? ¿Qué carajos me tiras? ¿Qué me vas a tirar? Mierda, viene gente de atrás, boludo. No, se quedó ya parado. ¿Qué onda? ¿Hay algo para pegarle con la onda? Ah, allá arriba, mirá. ¡Vamos! ¡Baje! Me quedan cuatro piedras. Podríamos haber topeado piedras cuando... Estuvimos en la sala anterior. ¿Dónde di cuenta? ¡Ah, bien, bien! ¡Bien, guacho! ¡Esto es trabajo de equipo! Dale, boluda. ¿A dónde vas a ir para casa, pelotudos? ¿Estamos... Amicia, esconde? Bueno, ¿dónde están? Conrad. ¡Hemos cerrado la zona! Estaban aquí un par de minutos hace. ¿Los dos de ustedes cerrado la zona? ¡Suscríbete de aquí! ¡Cualte a los otros y salte a esos aliados bloqueados! Si me encuentro a esos brats... ¡Suscríbete de aquí! Conrad se perdió su mente cuando su niño murió. Tenemos que quemar a la gente inocente. ¿Case a niños? ¡Gira para acá, pelotudo! Te va a nabar. ¡Te va a nabar! ¿Tiene un hacha en la mano? Sí, tiene un hacha en la mano. Eso quiere decir que es enemigo. ¡Andá para allá, flaco! ¿Qué es ese racquet? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, mierda, mierda! ¡Uy, boludo! Menos mal que hizo para atrás. Tremenda hacha en la mano, boludo. Acá tenemos junco... Ah, acá hay para taparse, mirá. Bien, 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 bien. Ah, ya hay más piedras, mirá. Vení para acá. ¡No! Ah, un jarrón. Ah, acá hay piedras. No las voy a agarrar ahora porque no las necesito. ¿Dónde puedo tirar una piedra? Tengo que tirar un jarrón. ¿Por qué este no se va a mover de acá? No tengo ninguna cosa alrededor para poder llamarle la atención. Con piedras o con algo. O sea, ¿qué? Vamos a tirar que tirar un jarrón. ¿Flaco? Pará, nosotros tenemos que ir para allá. Bien. Anda por ahí, dale. Ahí agarré un jarrón. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Acá nadie ve nada. Nos vamos. No voy a correr ni nada. Quietito. ¡Otra vez! ¡Qué pesado! ¡No conocemos este pueblo! Estamos corriendo. ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Dale, boluda! ¡Entrá! ¡Cerrá la puerta! Ya sé, pelotudo, que saben que estamos acá. ¡No, mierda! ¡Por acá! ¡Pendejo, dale! ¡Vamos, por ahí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale, boludo! ¡Dale! ¡Me van a violar a pa... ¡A espadazo! ¡Mierda! ¡No, mierda! ¡Estoy intentando! ¡Hurry! ¡Puede, Hugo, por favor! ¡Yo! ¡Yo, perro! ¡Hugo, está aquí! ¡Estoy volviendo! ¡Hugo, haz algo! ¡Hugo, haz algo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dale! ¡Dale, Hugo! ¡Dame la mano! ¡Dale, Hugo! ¡Nosotros le echamos toda la culpa al pendejo! ¡Nos viene salvando el culo dos veces! ¡Nos viene salvando el culo dos veces! ¡Nos viene salvando el culo dos veces! ¡Yo corro como un condenado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No mal que me aviví! ¡No! ¡Qué buen finis! ¡Mierda! ¡Ya me pareció que me iban a ayudar! ¡Ya entré, boluda! ¡Saná la puerta! El Conrad debe ser el principal, el que tiene el cajo raro ese. ¡Nos viene salvando el culo dos veces! ¡Hay ropa que se puede cambiar en el culo dos veces! ¡En una caja en el jardín! ¡Ah! ¿Estás seguro? ¡Gracias! Si te lo dice, es que sí, pelotuda. ¡Dale! ¡Chet Point! ¡Vamos a tener que cambiarle la ropa! ¡Pura corrida hoy, eh! ¿Qué la tiró? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Tipo talabartería! Es como... No sé, telas y esas cosas. Bien. Voy a ir a cambiarme la ropa. ¿Por dónde está la escalera? ¡Ah! Por el otro lado. Esta puerta está bloqueada, ¿no? Sí. No voy a meterme por ningún lado, que no me diga la vieja. Ya que nos hicimos un amigo, vamos a cambiar la ropa. Y hablamos con la doña, a ver qué pasa. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la ropa? ¡Hubo! ¡Compañero de viaje! Hay que ponerse en lugar del pendejo también, ¿no? No, estuvo encerrado casi toda su vida en un sótano, por decir, no sé, algo. Allá hay algo para luchar. Y ahora quiere... Incienso. Incienso. A ver, pará. Inventario. ¡Ah! Se ve que no es un inventario para agarrar cosas o interactuar. Está todo con signo de interrogación y a medida que vamos encontrando cosas en el camino se va desbloqueando. El tercero se ve que lo perdimos. No sé. Ni idea. ¡Carajo! Ya perdimos un ítem en el camino. Qué desastre. Acá no hay nada. Vamos a hablar con la veterana, a ver qué nos dice. Es muy probable que la dejemos por acá para no extender tanto el segundo episodio de esta nueva serie. Muy emotiva. Ellos pertenecen a mis abuelos. Oh. Mi nombre es Clairvy. Soy Amicia. Y esto es Hugo. Diga gracias, Hugo. Gracias. Clairvy. ¿Qué está pasando aquí? El... 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 La... Plague. Entonces muchas personas tenantレ En eyelum... Está solucionable y me ayudó a decirnos más Moyes. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps. A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room. Ah, para hacer una onda nueva. Que genial, ¿y el pendejo? O sea, con... Ya sé, ya te entendí. Recién conocimos a la vieja y le vamos a dejar al pendejo de encargo. Vos, guacho, quédate acá quietito al lado de la veterana. Que aparenta ser buena gente. Aparenta. ¿Dónde carajo tengo que ir? Afuera. Vamos a buscar un cacho de cuero. Y me dijo que usara las herramientas de ella, que sería esto. Calculo yo. Ajá, ajá. ¿Qué será? Right, got the tools. I just need the leather. Las herramientas. ¿Y dónde están las herramientas? Acá no me las está marcando. No me las está marcando. Códice. ¿Qué? No sé qué códice. No tengo ni idea. Bien. No sé dónde tengo las herramientas. Es un ítem nomás que se ve que agarró y no lo tengo ni... No sé, ni a dónde se lo metió. ¿En qué bolsillo te lo metiste, boludo? ¿Dónde está el cuero? No lo veo por algún lado. ¿Qué es ese ruido? Acá no está. ¿Dónde carajo está el cuero, boludo? Encontramos el cuero. ¡Vamos a trabajar! Pará, quiero ver el inventario. No. No es ninguno del tercer slot, los ítems que agarré. Vamos a hacer una onda nueva. ¡Ok! Tenemos un sistema de crafteo en este juego. Mantener pulsado clip primario para reparar la onda. Este, cuero. ¿Qué más? Ah, la mierda. Claro, se ve que estos son mejoras y esto es el inventario de ítems que agarran el mundo. No tengo ni idea. ¡Cuero! Y ahora, ¿dónde mierda me la meto el cuero? Porque no entiendo muy bien cómo es. Mantengo el clip apretado. Ok. Acabamos de reparar la onda. Usando el cuero que acá vamos a agarrar. ¿Qué más podemos hacerle? Surrón, que no tengo ni idea qué carajo es. Ah, allá abajo me lo está mostrando. Es como lo que agarra la piedra. Acá lo pueden ver. Y después, el equipamiento. Una mochila. Bolso y equipo. No sé si debe ser para las piedras. No tengo ni idea. Obviamente está todo descripto. Qué es cada cosa ahí abajo. Pero como no veo ni la colonia, lo voy a leer fuera de cámara. Normal en el pica. ¿Qué le vamos a hacer? Como pueden ver, está resaltado los ítems que necesitamos. No me da cuenta qué es cada cosa. No me da el detalle de qué es cada cosa. No sé. Lo vamos a ir descubriendo. Esto de ser cuerdo, obviamente. Esto de ser, no sé, cuero. No tengo ni idea. ¿Qué hace el pendejo por el lado mío? No estabas allá arriba con la veterana. Puedes abrir el menú de fabricación en cualquier momento. Pero necesitas... Ahí abrimos el menú de fabricación. Y acá está el inventario. El mismo botón es para el inventario y para el menú de fabricación. Muy bien, gente. Ya tenemos la onda reparada. No tenemos piedra, me parece. O sí. Tenemos cinco piedras y un jarrón. Vamos a dejarla por acá para así... Ah... So? It's a lot better. Thank you, Clurvie. Thanks for everything. So that's where you lost them. Yeah. They won't survive long around here if you ask me. What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I'm not stupid. Don't shout. Children, that's enough noise. I want to see Mommy. Shut up. You're going to get us killed. Mommy will protect us. That's enough. I want to see Mommy. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again. Or Daddy. Amicia. You're... You're lying. They were killed at the house. Both of them. So shut up. Lying. Lying. I hate you. Please stop. Hugo, no. De alguna forma se iba a enterar. Don't go out. You're mad. Ok. Ahí se gatilló el checkpoint. Seguimos dentro del mismo acto. Señora, muchísimas gracias por su gentil servicio. Por haberme reparado la onda y por haberme dado ropas nuevas porque estaba toda ensopada. No me diste de comer. Todo mal. No me diste de comer, pero todo bien con lo otro. De reparar la onda y darme ropa. Vamos a seguirle en el próximo episodio. Uh, se fue la mierda. Típico. Bueno, de alguna forma se iba a enterar que nuestros padres habían muerto. Así que se enteró de la peor forma. Si les gustó el episodio. Segundo episodio de lo que es esta nueva serie. Amisha. ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba la veterana? Eh, Claudette. No. Ya le bauticé. Ya la bauticé. Si les gustó. Hubo el like a botoncito por las corridas, loco. Desde el principio del episodio estuvimos corriendo para poder escaparlos de los cornudos que los querían matar. Cualquier comentario que me quieran hacer, dejenlo abajo. Que como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a un canal, suscríbanse para no perderse un capítulo de esta nueva serie o una de las series que estamos publicando hoy en el mente. O lo directo los viernes y domingos. Atentos a las redes sociales, en la pestaña de la comunidad de YouTube, obviamente del canal. Esos dos días que cuando aviso si se hacen o no. Si no, nos vemos en los episodios diarios de todos los días. Gente, les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima, eh. Un saludo grande, amigos. Que pase lindo. Hasta luego. Un saludo.